hola amigos como están espero que están muy bien como está pasando esta tormenta tropical gracias a dios cuando tocó esta huracán de salvador ya cambió por una tormenta y la zona en la zona que donde vivo gracias a dios está calmado y hasta que calma va a salir está calmado solo hay lluvia todos los días pero me dije que en otros lugares se afectó mucho y hay gente que se afectaron mucho esta tormenta pero gracias a dios aquí está calmado un poquito de la zona donde vivo y no sólo hay lluvia todo el día y ahorita se calma gracias espero que todo se encuentre bien a ustedes y yo hice este video para mostrarles un poquito a ustedes como el huracán infectó el salvador aconsejo a cada uno de ustedes no salga cuando hay lluvia fuerte así porque mucho estragante aquí en el san miguel y no sé en otros lugares de salvador le dejan abierto como así ve en unas casas pasó que hay gente que el estragante llevaron gente y se murieron entonces cuidan mucho amigos y yo hago llamado la autoridad que cierran siempre esta tragantes lo dejaron abierto porque es muy arriesgoso hay mucha gente puede morir por ésta por esta causa saben que aún yo una vez en otro tragante parecido así una bien mía se fue pero gracias a dios salí bien no no fui todo pero era era poquito menos de esto pero imagínate esta puede pasar una persona con veleto es muy peligrosa la verdad muy peligrosa ahorita está lloviendo de nuevo pero algo tranquilo pero todavía está lloviendo no hace más fuerte aunque en algunos lugares el impacto de este tormenta fue mínimo desgraciadamente en otros lugares ha afectado gravemente en caída de árboles por los fuertes ventos hasta desbordamientos de ríos que afectaron colonias como labrado en san miguel donde el nivel del agua dejó pérdidas de las pertenencias de sus habitantes y a nivel nacional desafortunadamente costó la vida de salvadoreños se esperan un bar de días más de lluvias por lo que se pide a la población salir solo para lo necesario y si viven en lugares de alto riesgo evacuar a albergas esperamos en dios que pase sin mayores problemas y cuídense mucho los dejo con algunas imágenes de vaso de la tormenta trobecal por el salvador no 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 Hasta aquí el video de hoy. Cuídense y inshallah nos vemos pronto en otro video. Hasta luego amigos. Mas Salama.